Música Me creerán que siendo de esta zona de Tampico, Tamaulipas, de Altamira, de Ciudad Madero, no conozco las dunas, me lo creerán, bueno no la conozco, porque no tengo una 4x4, entonces, señoras y señores, hoy Megamotors me va a hacer posible conocer las dunas, claro, tienes que ir en una 4x4 de Megamotors, yo no la tengo, pero usted si la puede tener. Música Ya vamos para las dunas, y me dicen que hay dos entradas. Música Así que ustedes echen ojo, por donde nos vamos a ir. Música Música Hemos llegado. Música A esta parte todavía usted se puede meter, pero a las dunas, si no trae 4x4, ni le recomiendo. Música Música Vea usted esta belleza, vea usted esta belleza. Música 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 Me dicen que aquí todavía, ya empiezas a necesitar 4x4, pero todavía no entra el sistema 4x4 de estas camionetas. Música Con las puras llantas, con las puras llantas la hacen, ya cuando entras a arena muy suelta, es cuando entra el sistema 4x4. Música 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 Mira eso, ahí le va, con esa potencia. Pero con aire acondicionado Y con todos los lujos Solo Jeep Si quieres manejar una 4x4 Cáine a Megamotors ¿Para qué le bajan las llantas? Para que tenga más tracción Y pueda manejarse mejor Entonces se calienta menos Muy bien Ya vamos para arriba A la primera clase De esta campaña Ni batalló Ni batalló A ver platíqueme un poquito ¿Para qué son estas dos palancas? Esta palanca es la convencional La común de la transmisión del vehículo La que hace que se mueva y avance Y la palanca más pequeña a un lado Es la palanca para la transmisión En este caso se llama QuadraTrack En Jeep Y lo que hace es un sistema Que puede multiplicar la fuerza A través de una caja reductora Hacia las cuatro ruedas Esto es lo que hace que este coche sea único Y que tenga estas capacidades sorprendentes Para andar en terrenos fuera del pavimento Ok Trae esta parte de aquí así ¿Para qué es? Aquí sí es Este vehículo cuenta con cuatro mecanismos más interesantes Algunos de ellos son electromecánicos Uno es poder quitar la barra estabilizadora del eje delantero Esto nos permite hacer maniobras de vadeo O de ir en el río Y poder circular en un río Y poder ir por la orilla de un lado Y por la otra orilla en las piedras Y este sistema que cuenta este vehículo Que se llama RockTrack Que es cuando pones 4L Más el sway bar Más los bloqueos de diferencial Ok Los bloqueos de diferenciales Si te fijas trae la opción de apagarlos Y prender solo el de atrás O ambos ejes Esto lo que hace es Obliga un sistema electromecánico A que las llantas de atrás giren a la misma velocidad Ok En un diferencial esta llanta puede ir más rápido que esta O viceversa Ok Tú al bloquearlos a baja velocidad Pueden las dos llantas girar a la misma velocidad Ahora Si hace lo mismo con las llantas de adelante Las cuatro llantas van girando al mismo tiempo Con la misma intensidad Con la misma fuerza Esto lo hace como una oruga Como una excavadora Que hace que las cuatro llantas giren al mismo tiempo Y pueda salir de la situación más comprometedora Si de esas cuatro De las cuatro llantas Tres están atascadas Y una tiene buen agarre Con una llanta va a salir en este tipo de carros Y en este caso El rollo de esta campaña Es que Ustedes les enseñan a manejar 4x4 Cuando compren una megamotor Así es Tenemos muchos clientes Que nos han comprado Jeep y Sahara Y Rubicones Pero desafortunadamente No los traen nunca a estos lugares Porque les da miedo No saben cómo manejarlo Las veces que han venido se atascan Han escuchado de accidentes y demás Entonces La intención de Megamotors Es que conozcas lo que puede ser tu vehículo Y se te enseña cómo lo hagas Paso a paso Para que pierdas el miedo Y para que vayas agarrando experiencia En el manejo 4x4 ¿Cuáles son las 4x4 que tiene Megamotors? Megamotors te puede ofrecer En la gama Jeep Tenemos al JT Al Groangler En su familia Rubicón Y Sahara Y Grand Cherokee 4x4 Ok En la familia Ram Tenemos a la 2500 A la 1500 A la familia Heavy Duty Que también son 4x4 Muy especializados Para este camino Muy bien Pero ya son de manera electrónica Ok En la mayoría de los casos Es de manera electrónica No tienes que estar Uniendo palanca Nada más lo hace una computadora Por ti Todavía es más fácil de utilizar Pues vámonos Vámonos ¿Hacia dónde vamos? Vamos a la duna mayor Que es la duna más demandante Ok ¿Vamos a saltar bastante a dónde vamos? Pero nada más ¡Qué belleza! ¡Qué belleza del lugar! ¡Hombre! Estas vistas Vale la pena el sol La arena Vale la pena todo Vea esto nada más No manches Es que vamos a subir Allá arriba Mira nada más Allá va la Sahara Ok Vamos a ver cómo jala JT Rubicon De la Jeep Ok Aquí necesitamos Lo contraventamos Toda la potencia disponible Entonces activamos Este sistema Le decimos por un momento La pintadora No intervengas Porque vamos a subir No terminemos Apagamos el sistema Muy bien Perfecto Vamos a subir Entonces Vamos para allá arriba Vean esto ¡Qué bárbaro! ¡Qué chulada! ¡Qué vista no puede ser! ¡Ay, ay, ay! Mira nada más ¡Qué chula! ¡Qué chula! ¡Qué chula! De aquí se alcanzan a ver Algunas industrias El puerto de Altamira Y demás ¿Qué creo que vean Es esto? Es una belleza Este lugar de las dunas Aquí en Altamira Altamira Y siempre desde Raya de Megamarca Y usted lo enterra Como Como me llegamos aquí Y usted puede tomar Este Este pequeño curso Este curso Para que le enseñen A manejar la 4x4 Vaya a Megamotors ¡Cáigale a Megamotors! Llévese la suya Y empiece a disfrutar De Estas bellezas Vean nada más Es que Son espectaculares Estos Paisajes Bueno Vámonos muchachos Porque ya el sol ya Está muy Muy fuerte Lo bueno es que Trae aire acondicionado Trae toda la tecnología No nos trabamos No nos paramos Así de sencillo Son jeep Y están en Megamotors Caigan a Megamotors Vámonos Vámonos Ayayayayayayayay ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! Una aventura con nuestros amigos de Megamotors. Ya estamos saliendo Aquí está el libramiento De allá de la playa de Miramar Hacia Altamira, Tamaulipas Y por supuesto Ustedes tienen que venir a darse una vueltecita A este lugar que está hermoso Me imagino que en las tardes Que cae el sol Ha de ser una maravilla Señoras y señores Ahí nos vemos, muchísimas gracias ¡Gracias!